¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Dame sus ritmos calientes cuando suenan sus guitarras Y el repica de un gitano cuando estás tocando palmas Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dice ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Dame sus sabores a fritura y montanilla Y sus fiestas populares que son una maravilla Dame su belleza hecha de mil ratas Y el valor de sus toleros cuando salen a la plaza Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dice ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Me olvido por más bonito que te pueden regalar Y dice ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Lléname los ojos de su tierra azul turquesa Y la magia de su luna que temblúa y catabaza Llévame a caballo por marismas y caminos A ofrecerle mi cariño a la virgen del rocío Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dice ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Es el grito de mi gente cuando quiere bebernos Y dice ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Me olvido por más bonito que te pueden regalar Y dice ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar ¡Ole, ole! 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 Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole!